I said what's up, what's up, y'all a step up, step up, I'm the best as they come, call me blessed, I'm the one, speaking raps like... En cuanto a niveles, en cuanto a items, también necesitas el share rápido para no... Para tener esa libertad, ¿no? De utilizar tu ulti y ya nadie te molesta. Es que me gustaría ver en la parte central y sacar algo que castille al Jagernad un poquito más. Al final se va, eh, fuera un tema de confort de alone, creo yo. Es el counter del puck, lo decimos en la última partida. Al menos, ¿no? Oh, no, parda. Va a pagar por ser demasiado listo. Recuerden, chicos, no estudien, no vayan al colegio. Las jugadas inteligentes acaban con veneno. Bueno, y esto es algo que no querías, ¿no? Que el Piper tenga una... ... y podría quizá pegarle, pero Mateo está dedicado a arruinarle la vida a Somnus. Lo acaba de decir Somnus en su frase esta. ¿Te gustaría cambiar tu ulti movimiento? ¿Y Somnus? ¡Te estás perdiendo esto! ¡Somnus! ¡Matthew va a conseguir un solo kill contra Somnus! ¡Matthew! A base de golpes, parado sin polo, muerto está el puck. ¡Bien hecho! Aunque no me parece que el Piper es el principal. Estarán que se hizo que la Piper es el top, no hay ningún problema nuevamente. No te creo. Se murió ante la Seed in Chains. Dos muertes y ya Somnus tiene TP para volver a la línea. Esto es gravísimo. Panda está boca muerto en bot, está presidiendo al Tiny. Xnova también se rota a medio, porque tiene que ayudar a su compañero en medio, que le están destruyendo la línea. Y cuidado, porque Xnova no tiene ese ultimate, así que no aguanta este daño físico de Alone. Y es dos kills gratis. Uberitz ha llegado a la línea de Alone y le ha dado toda la comida que necesitaba para recuperarse este early mid-game. No le estaba yendo bien, o al menos debían conseguir un par de kills abajo. Manio, Matthew es omnipotente. Están todos dos al mismo tiempo porque tienen que matarlo. Y al final, aquí Chalice teniendo de Voltaire, buscando matar a un dios, pero Chalice... Lo va a salvar. Post-attack. ¡Oh, se acabó el último segundo! Así que ya logré la salva. Matthew se vuelve. Corosible skin, le va a matar. ¡Matthew, no! No, Matthew, que existe. Ese Fate volta avaricioso acabó matando aquí a Matthew, pero igual matan al Viper, así que tampoco está del todo mal. Y Sáker se da cuenta que en top se pasó un poco de listo. Llega a Saundus también. Clásico, al menos contra los héroes que escalan muy rápido. Y mira arriba. ¡Oh, oh, oh! ¡Sáker! ¡No salió! No dio oportunidad. Tips defensivos. Sáker deja de celebrar, amigo. Hay malas noticias para Sáker. Llega a Saundus también. Dreamcoil encima. Está lisiado. Sáker comenzaba a escapar. Con el silencio es muy complicado. El año es suficiente. Sáker caerá por quedarse un segundo ahí celebrando. Sí, muy bien timado. Un excelente lo de Sáker ahí. Un poquito confiado, Ana. Esto es algo que castiga muchos equipos, ¿no? El hecho de... ¿No hay nada? Creo que... Chalice... Leando solo contra Lone. Hace falta un saldo a Fismash. Lo va a conseguir. Ahí está Chalice. Pero Lone se le cae. O quizás no. Poison Attack está bajando mucho. Y Avalanche conseguirá bajarle el tono. Hay algo que lo condicione mucho. Simplemente Blade Theory y TP. No va a morir. Y... Chalice está metiendo mucho énfasis en la parte central. Sí, Chalice muere en la parte central. Pakas. Poo... Problemas aquí. Le salvan con el Shallow Raid. Bien hecho. Pero Pakas aún está persiguiendo este creep. También viene el bug. Tiene el Jount. Pakas morirá. En la retaguardia. A la vez que matan a Exnova. La Blind Dagger del Pagno aún no está. Así que no puede atrapar a Sovnus. Y tiene que retirarse. En la parte central. Sí que ya tiene la Blind Dagger. Así que esto es suficiente para ellos. Vamos a ver cómo responde a Ranjir. Va atrapando. No como responde. Pero Llenzander. Pero Llenzander. El pinball es bueno. ¡No! Sack se quedó atrapado. Y esto le cae la iniciación. Ah, Sovnus con el Dreamcoil. También para Lone. Con Stump por parte de Sack. Pero no consigue el segundo. No hay nada de daño tampoco para Sovnus. Y se va por escapar. Matthew. Has exigido Sar. Matthew, ¿dónde estás? Matthew, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Matthew, que es nuestro equipo. Matthew se acaba de confundir la escuadra. Y la acaban matando aquí. Sackred. Llega por detrás. Busca y contraizar contra Ana. Pues a Blade Fury no es aseado. Aquí consigue el Bunk. Muy bien. Segundo. Se le acaba el Roling Thunder. Pero el Pogs de Stump sí que le impacta. Solo hay un exasen Ana. Tienen que matarlo sin meterse cerca. Y lo van a conseguir. Chalice también en problemas. Pero Chalice puede escaparse a tiempo con ese 4-staff. Vuelve a entrar Kaka. A Balance Tor. Kaka le meten DKB también en Shadow Grave para que no pueda morir de ninguna manera. Pero Kaka, encerrados árboles, tampoco pueden matarle porque les falta daño de nuevo. Pandas, el archivo expiatorio de Thunder. A menos que le puedan ayudar a sus compañeros. ¿Chalice? ¿Panda está peleando? Pero Panda no hay manera que salve. Y casi, casi mata a Chalice con ese Pogs en Touch. Pero había Magic Wand todo ese tiempo. El Dream Call son súper útiles para matar al Pogs. Y Chalice en top. Está siendo objetivo. Le tiran la bomba de Espíritus. Y lo consiguen matar a Lone a duras penas. En la retaguardia por eso, Panda y los Enchantress. Él dura poco, pero usa el Chalice o dura un poco más. Matthew empieza a escapar. Y con el Pogs en Touch morirá el Tiny. Es más, Matthew dentro del Roshan Pit. Le están persiguiendo. Venganza de Somers lo va a conseguir. Sacket te tira al Roling Thunder. Panda, por favor. Deja en paz. Dice Panda. Sacket se come el Omnish Flash. ¿Por qué ha entrado aquí? Por aquí contra el Juggernal. Dentro del Rosh Pit funcionará. Es una zona de pinball. Y se va a morir este pobre Juggernal. La verdad es que Sacket recarga fuerzas y sale. Stunea al Pog. Pero Somers le atrapa igualmente. No, perdón. Está en problemas sin chains. Debería poder matarle. No hay más curación que valga. Pakask pierde su curry a la vez que Somers escapa. Pero la escuadra de Thunder aún está contenta con este encuentro. Tiene un trato en la Roling al menos. Creo que va a ser bastante difícil. ¿Quería ver el Shard también? ¡Oh, qué balón! ¡El Más con el Dream Call de nuevo Somers! Tiene un archienemigo en esta Major. Y se llama Matthew el Gotito. ¡Fariz Puentes, amigos! El Juggernal también se moría. Esa es tuya. Ana. Ana, shh. No respires. ¡No tiene TP! ¡Uy, no! ¡No tiene TP Ana! Ana. No, no, no se escapa. Esto no puede ser. Eso no puede ser. Sacket. Ahí está. Sacket. Usa ya el Shard. Es un poco un problema. Le ha llevado con el porta. Ese Jules no fue perfecto. Pero no importa porque tienen Blink Die para recuperarse. Ya. Sí, Ana morirá. No hay TP. No hay vida. 25 necesita un par de teamfights ganadas. Es que creo que sea león. Lo creíste sobre dos. Más length va a tener. ¿Saben cuál es el objetivo principal? Es Matthew. Pero Matthew roba esa emburida mágica. Se han conchado Brainf. Va un poco más de curación. ¡Ah! ¡Tío, ahora aguanta! Ana, amigos. Trim Coil. Me quieren matar. Matthew tiene que morir. Y lo van a conseguir. Ahí está la gema en el suelo. Somnus va a intentar robar. Sacket no consigue el sur a tiempo. Va a intentarlo en medio de ese face shift. Pero es complicado que cae un tienda avalancha. Y desde la low ground consigue esa avalancha. Tira un árbol. Y así se ha podido escapar Somnus. Han matado al Juggernaut. Por eso la retaguardia. Ana ha muerto a cambio. No es tan mal el trade. Aunque haya muerto el botito. Especialmente ahora que Chains también cae a manos de Pakas. No hay manera de parar este ex-prophet carry. Que hacía Titanic para curarse un poco más. Y mira, ahí está. Shallow Raid más satanic. Hace que se cura full. Alcantan a Kaka. Swag Buckle falla. Pero no pasa nada porque Alon puede perseguirle. Remanente en un segundo. Y el Jules es el Sacket. Se queda para el Sealing Chain. Para el Sprout. Y para todo el daño. Vale, consigan un 3 por 1. Pero el valor de Matthew hace que se fuerce a tirar al teamfight. Teamfight aún de Thunder sigue siendo un poco superior. A menos que a Sacket le atrame de esta manera. Que no pueda recuperarse Jules. Se despelea el post en attack. Pero aún tiene una con el strike encima. Activa esa bola. Y va con sin escaparse con el shallow grave también. Ahí está Sacket. Ah, rueda de verdad. Al principio se ha sido el roll up. No loco del rolling thunder. Consigue stunear. Pakas por detrás. El Hex es bueno. Y el Shacket se desintegra. El flencio al pop. El Taken de Pakas es extremo. Que Scythe abais por su parte. Van directo por el Roshan. O quizá por el Chalice. Chalice está persiguiendo a una panda. Panda se puede escapar tranquila entre los árboles. Y si la es el roll es más TP. Chalice canter es TP. Ese Mipe Strike no sirve para nada. Pakas no le tiene miedo aquí a Chalice. Porque aún tiene Stunic. El Hex encima. Y el daño de Pakas es demasiado elevado. A la vez que el Rosh sale. Y aquí el equipo de Thunder puede tener muchos objetivos encadenados. Consigue un enchanter de gratis. Porque estaba bloqueando un gank que nunca iba a ocurrir. Y ahora Thunder tiene un Roshan gratis. Wow, que buenas peleas. El 25 puede estar ahí en cualquier momento. Puede estar encima de Softons ahora mismo. Sí. Ahí está. Pensando Hex. Aquí llega. Uy, Softons con la Faisir. El Hex. Faisir rápido Pakas. No es suficientemente rápido. Pero le alcanza a Tany igual. Y al menos él sí que morirá. Pakas aún tenemos la BKB. Y en Aegis no le da mucho miedo esta pelea. Porque aún tiene Stunic también. Aquí va la BKB. No. Al final Pakas muere. Pierde la vida sin sentido. Pándanos más tiempo para salvarle. Ocea lo leo. Está en cooldown. Más bien recaído. A la 11 se mete en vende de esto. Pero Panda no puede estar a sus cores. Pakas te queda de BKB. Quiere escaparse. Oye, se hace un tiro de arriba Pakas. No puede contra John. Ahora sí se queda solo contra 5. Y a Karol con él. El throw de Thunder. Puede de ver. Oh, se han mega confiado. Se han mega confiado. Maticín no guarda el neos. Pueden pelear alrededor del Watt. Se acaba de quitar. La taqueta aquí a la Golden Thunder. Uy. La ha cerrado al final. Ahora la vuelve a activar. Pero es pelear es un error con el Bastet. Pakas no se esperaba. Tiene aún ese ayuda de Junes. Se acaba con su espacol. Y tendrá que la logra con un Sion Crash. Ok, la teamfighter inicia. Para por Ana. La ha matado rápidamente. También Xnova. A el Puka. Sigue siendo problema. Pero Sack el alcanza con ese drive-by. Pakas no caerá a medio de esto. Pero el daño sigue siendo muy elevado. Sack el puede perseguirlo un poco más. Y a Low lo predice. A Low ni da por el espíritu. No, Somnus. No le van a perseguir. Porque Chalice mantiene la retaguardia viva. Matthew al final. Contró bien al Tiny. Tiny que tiene on-disc. Tiny que no puede escaparse. Tiny que está hexeado. Tiny que está asesinado. Y por otro lado Chalice. Ok, no puede escaparse con facilidad. Puso va a High Ground. Sack el. Intenta tirar al Srona. Para ganar un poco más de tiempo. Para que vuelve Pakas. Este es el daño principal. Mati por la retaguardia. Así. Alcanta por fin a esta destra. Y quiere ser Xtova. Está en medio de esto. No tiene facilidad Xtova. Puso pelea con el Puk. Puso mete daño. Puso quiere pelear hasta el final. Puso se queda Pakas solo. Puso entra aquí el fango. Pero tiene punto de TP. Pakas. ¿Qué vas a hacer más que TP a la casa? Pueden cancelarlo. El daño es suficiente. RNG consigue otra teamfighter a su favor. Una vez más. Tienen un ward aquí. Y saben que yo me siento un enemigo. Ah, van a bullsearlo a Ana. A ver si lo consiguen. Dreamcógelo. ¡No! El pobre Sack que no se va a poder escapar. Esta vez para acá. Se mete en medio para poder salvar a su offlaner. Y al parecer le está funcionando. No. Ana tira el only slash. Y aquí le voltearán al teamfighter. Lo intentarán. El hombre está sentiendo mucho a Jonsar contra los games. Ana tiene mala suerte. Magi lo roba. Magi lo roba Magi y le mete un off-slash a Ana. Y dos a forzar enemigo. Magi, intentemos lidiar con Ana solo. Pero aquí Pakas sí queda controlado. El Puck no ha sido problemático. Pakas tiene que TPar. Pero el dos en medio decante en el TP. Sackr por fin mata a Ana. Pero ¿quién mata al Puck? Es el problema de verdad. Aún hay roll a Magi y el Sackr. Pero el silencio da tiempo. Y no hay manera. Somnus es imparable. Ana no importa. Control-side advice. Y por eso no hay advice. Si Panda está solo, Panda... Lo siento, amigo. Se ha logrado el salario de la vida. Esta escuadra de Thunder lo está perdiendo todo. Huele Matthew solo. Pero creo que esto es GG. O sea, tienes... Bueno, tienes NP. En teoría podía defender él. Pero 24 segundos. Tiene que tirar buyback. A ver cómo derrata es el push de RNG sin Ana. Al parecer con Chalice y su Shard. Bastante fuerte, la verdad. Ahí está el buyback de Pakas. Esta es la última defensa que les queda a la escuadra de Thunder. Y no pueden perder a Pakas. Esto se les va. Esto se les escapa. El argumento que está en problemas. Abatossi. Adiós a Matthew. Él tiene buyback al menos. Pakas intentará por el Tiny. El objetivo fácil. Pero es que ni contra él puede. Porque el Tiny también tiene tanque. El pull que se está escapando. Vuelve a intentar encontrar a Matthew. Venganza de Somnus. Y Matthew no aguanta. El usuario al final. Face Sheep para ganar un poco más de tiempo. Ya está muerto. Ahora sí controla Pakas. Se va a ser demasiado Pakas. Consigua tragar al Tiny. Pero la quema está. Acaba. La escuadra de RNG considera el primer 2-0. El Thunder perderá por 0-2.